La Unión Europea contará con el total apoyo de la UEFA para que se incluya al fútbol en los actos del Año Europeo contra el Racismo, que se desarrollarán en 1997. Hace dos semanas la Comisión Europea solicitó su cooperación al presidente de la UEFA, el sueco Leonard Johansson, quien decidió incluir el fútbol europeo dentro del programa de actividades contra el racismo del próximo año. Johansson informó en Ámsterdam de esta decisión a la Comisión del Juego Limpio que preside el ruso Vyacheslav Koloskov y recibió un apoyo total a su iniciativa. Curiosamente, el anuncio de esta cooperación con la Unión Europea se produce días después de que el presidente de la UEFA haya sido duramente criticado por unas declaraciones a un diario sueco calificadas de racistas. El primer torneo que formará parte de los actos contra el racismo será la Copa del Meridiano, que se disputará del 29 de enero al 9 de febrero en Portugal. Este torneo sub-17, en el que participará España, enfrentará a selecciones de Europa y África, que forma parte del acuerdo de cooperación al que llegó Johansson con el presidente de la Confederación Africana, el camerunés Isa Ayatou. El primer torneo El primer torneo